No hay por qué ¡Vámonos, venga! Mañana cuando amanezca Me voy por la brilla del mar Y si logro encontrarte Vas alante de portar ¿Para qué? ¿Para qué nunca me dejes? Y que sientas Y que entiendas que te quiero Ya lo quiero Andar sufriendo esta vida ¿Para qué? ¿Para qué? Si no hay por qué Gracias, muchas gracias ¿Tienes piojos? ¿Tienes piojos? ¿Para qué? ¿Para qué? Hey, I wish you like No me dejes ¿Arizona? ¡Veoja! Nueva York ¡Veo! ¡Veo! Nueva York ¡Veo! ¡Veo!